hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal y bienvenido a otro vídeo de curiosidades de mi pueblo Nuevo Bugle curiosidad número 1 tenemos nuestra propia danza danza conocido como el hegi curiosidad número 2 no contamos con agua potable ni electricidad curiosidad número 3 todas las casas están hechas o la mayoría de la casa están hechas de palos y pencas curiosidad número 4 tenemos nuestra bebida tradicional por ejemplo chicha de pifá chicha de guineo maduro chicha de yuca y la más importante que no puede fallar en diversas actividades o eventos está la tradicional chicha de maíz que puede ser dulce o puede ser fermentada curiosidad número 5 la mayoría de los jóvenes escuchan música típica panameña creo que por cultura hemos mantenido esa esa costumbre de escuchar música típica panameña por ejemplo la música de dorindo música de alfredo la música del piano entre otros gracias por ver este vídeo gracias por dejar su comentario gracias por suscribirte nos vemos en otro vídeo igual muchas gracias y hasta luego